Manuela, se me hace muy difícil presentarte, porque hacés tantas cosas, así que me voy a quedar con algo que me escribiste cuando me dijiste ¿qué hago hoy? y tú misma respondés, gestionar vínculos, conecto, comparto y construyo. Creo que la colaboración funciona y que tenemos mucho por hacer. ¿Qué quiere decir esto vinculado a la comunicación y a tu trabajo y a lo que es toda tu formación también? Bien, yo creo que somos grandes gestores de vínculos, lo que hacemos es articular, al menos hoy en mi rol y en mis roles, porque si hay algo que somos los comunicadores, es como, más allá de que podamos decidir una especificidad, somos personas que estamos en muchas áreas y que tenemos que conocer de muchas áreas, considero que es como súper importante esto de la información que nos llega, traccionarla donde tiene que traccionar, como ser grandes conectores. Yo hoy en los trabajos en los que estoy, especialmente en el que estoy en la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, o sea, representamos, somos una gremial empresarial y representamos a empresas de tecnología. Pero yo articulo en el área de formación, que es la que estoy yo, de desarrollo y formación, articulo con organizaciones que son más del ámbito privado, del ámbito público, las empresas de tecnología, pero también en su interacción con el gobierno, bueno, con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces me gusta decir eso, ¿no? Que somos como grandes conectores que, bueno, que digamos, articulamos, ¿no? Y en esto de que vamos y estamos existiendo en un mundo en el que si no colaboramos no nos vamos a adaptar, no vamos a existir, ¿no? Entonces esto de que la colaboración funcione quiere decir que articulando, conectando a las personas, es que vamos a poder hacer cosas. Porque además estamos cada vez más conectados. Exactamente. Sin entrar en la cuestión filosófica de si también más aislados o ensimismados en nuestros mundos, pero bueno, está claro que estamos cada vez más conectados y hoy es mucho más fácil llegar a lugares donde antes no podíamos llegar. Exacto. Y hay un punto ahí que no es solamente como la conexión por, la conexión porque sí, ¿no? O sea, que hablaríamos un poco de esto de la hiperconectividad y demás. Sino esa conexión con sentido, esa conexión de colaboración. Por eso hablo de que nos queda mucho por hacer, ¿no? Porque a veces es sentar en la misma mesa personas que tienen intereses comunes y que juntos podemos llegar a lugares más lejos o optimizar esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, al menos en el rol en el que yo estoy en la cámara, en el área de desarrollo y formación, lo que hacemos es articular mucho con la oferta formativa, ¿no? O sea, nosotros en la industria de tecnología tenemos la demanda de talento, ¿no? Necesitamos cubrir un montón de posiciones. Y hoy está en el debe, se está reclamando tanto. Exactamente. Entonces, en esa línea lo que hacemos es como, bueno, ¿quién está formando, no? ¿Cómo los están formando? ¿Qué necesitamos nosotros desde la industria? Es realmente una interacción, o sea, digamos, como potenciar esos diálogos, sentar en la mesa a quienes están trabajando y trabajar juntos en pos de mejores oportunidades de formación y de empleo para las personas, ¿no? Entonces, en ese rol es un poco esta, yo creo que la carrera en comunicación y en comunicación corporativa, en comunicación empresarial, me dio esta visión, ¿no? De cómo las instituciones, cómo somos gestores de vínculos y cómo las instituciones tienen que conversar, las personas de esas instituciones, de esas organizaciones tienen que sentarse y conversar para, porque a veces están desconectados y tienen el mismo objetivo, el mismo propósito. Sobre todo, además, cuando el sistema de medios tradicionales ya casi quedó en la historia y hoy las formas de comunicación están cambiando permanentemente, hay que tener una muy rápida capacidad de adaptación. Exactamente. Hoy, por ejemplo, redes como LinkedIn, son redes sociales orientadas a lo empresarial, donde tenemos que estar presentes, pero yo insisto con este concepto de que no es solamente estar por estar, ¿no?, sino estar con un propósito en este espíritu de colaboración, yo creo que cobra cada vez más relevancia el trabajar con un propósito, ¿no? Y que no es solamente conectar por conectar, sino el para qué hago lo que hago, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa en esas preguntas el público? Bueno, en realidad el público es un actor que interactúa constantemente, ¿no? O sea, somos todos públicos también. Porque también tiene una voz que antes no tenía. Exactamente. Hoy sabemos mucho más claramente qué piensa de primera mano el receptor de nuestra información, de nuestros mensajes, de la intermediación que estamos haciendo. Exactamente. Para bien y para mal. Sí, la hiperconectividad tiene un poco también esos femores. Pero también da voz cuántas causas sociales o cuántas cuestiones como, ¿no?, vinculadas a esto del propósito se hacen evidentes y se muestran a través de las redes sociales o de canales digitales que quizás en otro entorno no tendrían ese espacio, ¿no? Hoy creo que el espacio público es ese espacio digital. Ese antes que íbamos a la plaza a pedir lo que necesitábamos, hoy son las redes sociales. El tema es que ahí, y me meto en un terreno como un poco más escabroso, pero esto cobra tanta relevancia el tema de la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y esa responsabilidad en lo que comunicamos y en entender que todos somos emisores de información y que estamos como interactuando constantemente y que lo que decimos tiene repercusión, importa, ¿no? Entonces hablamos como de esa responsabilidad. Y un poco hace poquito salió en el World Economic Forum, ¿no?, esta investigación que hablaba un poco de las habilidades que se van a demandar mucho más en el futuro, ¿no? Se hacía un horizonte a 2050. Y el pensamiento, no en vano, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo eran las habilidades más importantes que aparecían como demanda del mercado laboral, ¿no? Además de un montón de habilidades como más técnicas, tecnológicas, que bueno, que sea algo que los comunicadores hemos aprendido a hacer, es adaptarnos a toda la velocidad de la tecnología, ¿no? Pero bueno, considero que esas habilidades por algo tienen tanta preponderancia y seguirán teniendo preponderancia porque a la hora de, en este entorno tan digital, en este ejercicio de ciudadanía digital, en cierto punto, aparece como el pensamiento crítico, el pensamiento analítico y toda esa reflexión como responsabilidad propia de la persona, ¿no? Como en su ejercicio. Pero sos consciente que también hay una mirada apocalíptica, ¿no? Que eso, la inteligencia artificial, el tema de los nuevos empleos que se vienen, que se van a demandar, van a ser sustituidos también algunos de los que están hoy por esa tecnología, entonces hay una mirada apocalíptica que es un poco más sombría que esta cosa más optimista que estamos hablando. Exactamente. Existe, es verdad, pero yo confío un poco en esto de cómo hemos transitado los cambios tecnológicos. Me gusta entender, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial y en nuestro rol como comunicadores, pero en nuestro ejercicio profesional, entender la inteligencia artificial como un copiloto, ¿no? O sea, sí va a ser una herramienta que va a acelerar mis procesos, que va a optimizarme tiempo, pero es un insumo más, ¿no? No sustituye a mi pensamiento reflexivo, a mi pensamiento analítico, o a mi pensamiento creativo. La sensibilidad, ¿no? Las emociones. El que yo te pueda hablar de cómo me siento no lo va a poder hacer un chat GPT o cualquier herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, escribí una crónica desde el Congo. ¿Eh? Por ejemplo, escribí una crónica desde el Congo. Exacto. Como te ha tocado. Exactamente, sí. ¿Cómo fue aquella experiencia de periodismo en el Congo? Bueno, eso fue en mi etapa como estudiante. Tuve la posibilidad, junto con un docente de la universidad, de ir al Congo, que en realidad fue acompañar la misión operativa de paz. Tuvo sus bemoles, porque en realidad, por un tema administrativo, año complicado, bueno, año más complicado en la República Democrática del Congo, nos quedamos varados en Ruanda un tiempo. Fuimos parte de ese grupo de periodistas que se quedó en 2016 varado en Ruanda. Y estuvimos como viviendo una experiencia en la que, bueno, yo me exponía a un montón de situaciones que desconocía, a un entorno muy diferente. Realmente, yo tenía 21 años, hacía poquito me había incluso venido a Montevideo, porque soy de Melo, de Cerro Largo, que me había trasladado para poder estudiar y demás. Y claro, y ahí fue como, bueno, estoy en otro mundo, y eso me despertó un montón de eso, ¿no? De conciencia, de entender los privilegios que había tenido, de entender como mi lugar en el mundo, y a decir, bueno, yo, esto quiero, esto se vuelve parte muy importante de mi vida, ¿no? Y eso, sin duda, una inteligencia artificial no lo podría haber escrito, porque realmente me movió como muchos cimientos, ¿no? Cruzamos al Congo, después de ese tema administrativo, y estuvimos, bueno, alrededor de una semana. Y bueno, realmente, o sea, conocer la realidad de la misión de paz, el trabajo de, bueno, de los Cascos Azules en la misión operativa de paz de Uruguay en el Congo, fue una experiencia como removedora y que marcó, yo siento que marcó mucho, después mi desarrollo profesional, ¿no? Son de esos hitos que tenés en tu vida académica, en este caso, y profesional. Hay un concepto que se repite mucho ahora, que es la zona de confort, ¿no? Que es un ejemplo, una forma de decir, muy clara, que todo el mundo entiende, meterte en el medio de una guerra es salir de tu zona de confort. Por más cuidada y protegida que pudieras estar, y eso genera que se te dispare la sensibilidad, la curiosidad periodística, el ver cosas que seguramente en Melo no verías jamás, ¿no? Entonces, me parece que es una experiencia fuerte. Sí, exacto. Y además, me generó como, yo digo que fue un hito, porque yo después, años después, hasta antes de la pandemia, estuve un año trabajando en un campo para personas refugiadas en Grecia, en el norte de Grecia, haciendo trabajo humanitario, estaba como responsable de comunicación, pero otra vez, ¿no? Era enfrentarme a cómo comunicar todo esto que está pasando, que es una realidad social, económica, política, porque la crisis de refugiados y toda la movilidad humana... Y en tres años han peorado muchísimo. Exactamente. Y con la pandemia, aún peor. Yo me vuelvo a Uruguay, en realidad, porque a la ONG le limitan su trabajo, no podíamos seguir trabajando para el campo, porque, bueno, por situación de pandemia, y realmente esa situación se agravó muchísimo, porque además, el foco de atención pasó a estar... Bueno, el mundo se vio colapsado por una pandemia, y había problemas sociales y problemas políticos que también seguían operando y que no se acabaron, ¿no? Que siguen ahí. Y, bueno, eso que te decía, ¿no? Como de la experiencia del Congo, también pasa que, bueno, que sucede también en Grecia, me expongo otra vez al trabajar nuevamente, ¿no? Un propósito desde el rol de comunicación y el cómo podemos contar esta historia, ¿no? Pero también con un fuerte componente de activismo, en cierto punto, ¿no? Y que sabés que las herramientas académicas que recibiste en tu formación son las mismas en situaciones límites o en las de hoy en una cámara de tecnología de la información. En definitiva, después, es adaptarlas a cada especificidad. Exactamente. La versatilidad, ¿no? O sea, yo le agradezco muchísimo a esta carrera la versatilidad que me dio, la adaptabilidad que me dio. Ese ejercicio como de... O sea, un aspecto que es clave en nuestra disciplina y en el área de la comunicación empresarial y de la comunicación es la curiosidad, ¿no? O sea, el exponernos a salir de nuestra zona de confort, al exponernos a situaciones que son diferentes y el poder navegarlas, ¿no? El tener... Al menos la base, porque después es... Si algo que también tenemos que seguir haciendo siempre es aprender y constantemente aprender, pero como tener las bases para poder aprender y adaptarme a entornos que son tan diferentes para mí a cumplir un rol y una función como comunicadora, como articuladora, como gestora de vínculos, ¿no? Es un poco el ejercicio. En esa diversidad de entornos, poder adaptarnos. Gracias por ver el video.